amigos 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 aquí hablando de Fortnite y las mortes que me aventé en un streaming aquí están para todos ustedes y bueno voy saliendo de aquí y veo que está ese y de repente veo que sale este amarillito dije no hombre papá tú eres mío y me lo eché claro que sí, esto es Fortnite, que la verdad que no, no es uno de mis juegos, aquí la repetición, porque no solamente me metí ese, sino que además me eché a su vendedor que viene ahí enfrente, venlo, si lo vieron, ahí está y ahí está, eliminador vamos ahí con el equipo, que la verdad no es un juego, hoy quiero aclarar que no es un juego que mejor me destaque, que me destaque por ser de los mejores, pero una ventaja que tengo es que pues suelo matar, suelo matar y bueno pues me vi a este tipo y dije este es mío, lo mato y claro que sí ya tenía poca sangre y se iba a recuperar, de aquí igual en otra partida, claro es un juego que vale la pena vale la pena y me empezaron acá todos, que no se mueren, que te mueres porque te mueres, nos estaban disparando por el que también te mueres, claro que sí, me estaban disparando y me bajaron, pero vean, esa es mi especialidad, la verdad sé que está mal, es como un vestido tan cú, pero yo creo que dice naranja, no? para las… yo también muertes y muertes la verdad es que es un juego que disfrutamos bastante bueno aquí más muertes en esta construcción porque no vamos estamos jugando un 50 con los 50 que estaban agrandeando el globo que toma la papa y así es el sonido del juego ese puntaje no y cuánto va a estar matando enemigos y bueno esa no contó esa no me lo contó pero qué tal está pero no más rico como con mi hijita para morir así es la verdad que no es un juego que me guste por esto de las construcciones la verdad me me fastidia estar entre las construcciones y que los enemigos hagan esa ese uso porque en la vida real no se puede hacer toma la papa ya no tenía con queso bueno pues no es no es agradable pero pues lo tolero es un juego que tolero y con amigos que seguro y divertido un día jugamos una privada y se hizo un relajo y me dio una humillante arrastrada porque pues bueno yo bien sabio son gente que se la pasa todo el tiempo atrás nada más juega muy es un poco casual no es un juego que domine pero pues ahí están las muertes para que vean que no me arrugó no me arrugó no me arrugó trato de darles pibes a sus huellas ay ya no te lo maté dentro pasaba trabajo y bueno pues si se trata de eso lo vamos a matar así es juegas muerte de there for nice que pues a lo mejor algunas las vieron ustedes hijo mío me choca que me hagan eso jajaja ese de la capilla de repente aparece y vean como que crean trampas y ahí me se esperan enfrente el que basta nadie te salva hola soy tu bueno si de caída de la caída me vi otra vez escuchaba pasos atrás de mi y bueno así es así es como ganábamos en el for nice porque mataba a este estamos hablando entre nosotros y aparte de eso pues faltaba alguien más uy chaval mataba al bueno al chidongo también lo mataba pero bueno ahora por qué no la dejo construir vamos vamos en esto que es ya una campal y ahí está todos aquellos que dicen que no les di su baile y bueno pues aquí vamos vamos en este juego la verdad es que no es un juego que me agrada mucho pero si ustedes lo piden yo se los doy mató el Moisés y ya está otra vez y bueno nos estaban agarrando pero dijimos no nos vamos a dejar yo aquí construyendo según yo ah este es el modo que les digo que me dieron arrastrada porque ahorita nos tardamos un poco en este si la verdad es que no me gustó la verdad reniego de este modo de juego lo que fuese Luis Spiderman y un tal tu bajo dos este un tal como cual nombre bajo dos un tal como cual nombre bajo dos no no vamos al centro para que veas el otro mapa y creo que salieron del la inslán creo que sí este modo la verdad es que no me gustó está muy chiquito y luego con la posición está peor y y y así es y y y y y y dracón ah también vuelo a cabeza que romper el brazo y aqui en ese modo todo lo mismo construccion es el mismo pero cerrando bueno ahí dice spiderman buena 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 si quiere entenderme esto pero me falta todavía ese hombre este aparece porque si estaba muy rudo de hecho a lo mejor me mato aqui The brush tambien uno de los mejores que has visto pero bueno ya con esta me despido para no burlar mas con este traerles mas juegos de partidas abiertas y nunca la encontre y bueno yo con esta muerte me despido suscríbanse y denle like para que vean mas videos de Fortnite bye bye bueno aquí termina otro video de Gamer recuerda suscribirte darle like y ver mas videos tambien ponte en contacto en las redes sociales yo soy Marlen Block y hasta la proxima